Esta noche es un privilegio a tener con nosotros a mi hermano, a mi amigo Jaime Jiménez y él ha impactado mucho la música, los cantos que hoy en día se cantan, como decimos en inglés, from behind the scenes, right? Y yo sé que hoy esta noche va a ser de gran bendición para cada uno de los que están aquí y para los que están al alcance de nosotros hoy por los medios de comunicación. Comencemos, vamos, comencemos esta noche alabando a Dios. Oh, aleluya. Pastor Rubén, familia Villarreal, muchas gracias por permitirnos estar en esta noche. Creo firmemente que tenemos una noche especial. ¿Cuántos lo creen conmigo? Abraza el que está a su lado y le vamos a tener una noche especial. Vamos a orar a Dios. Hace algún tiempo estaba enfermo y en casa pues tengo el gozo de tener un estudio en el primer piso y pues no sabía que estaba pasando por pancreatitis y los doctores no sabían que estaba pasando, yo menos, tenía mucho dolor. En el momento que ya no podía más con el dolor, el Señor me dijo baja que te quiero dar una canción, te quiero dar una canción. Yo con el dolor miré a mi esposa, mis hijas, todos estaban durmiendo, eran como las tres de la mañana y es como que Dios me empezara a soplar una canción y yo dije, oh, espera. Bueno, lo bonito es que ahora con el iPhone podemos ponerlo rápido a grabar y lo puse a grabar. Nació esta canción y el Señor me decía, Jaime, yo no quiero que me cantes con la voz, yo quiero que me adores con tus acciones. En ese momento pude entender que nuestra adoración va a ir más allá cuando nuestras acciones expresen la gloria de Dios. Esta canción dice así, la vamos a tocar con toda la banda. ¿Cuánto le da un aplauso a esta banda, a esta gente? Bien fuerte, bien fuerte, mi amigo Marvin que nos invitó, gracias. Estoy contento de estar aquí, gloria a Dios, porque me dicen que la iglesia más contenta y más alabadora de Houston, Texas y Pasadena se llama la Iglesia del Pueblo. ¡Aleluya! Dice así esta canción. Con mi voz te exalto Dios, con mi vida te adoro Rey, por los siglos tú eres fiel, solo a ti sea el honor. Yo quiero escucharte que tú lo digas. Con mi voz te exalto Dios, con mi vida te adoro Rey, por los siglos tú eres fiel, solo a ti sea el honor. Con mi voz te exalto Dios, 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 con mi vida te adoro Rey, por los siglos tú eres fiel, solo a ti sea el honor. Con mi voz te adoro Rey, por los siglos tú eres fiel, solo a ti sea el honor. Escucha de ti, es vida Cada minuto cantaré de tu amor Cada segundo viviré agradecido, Señor De tu gracia Conmigo Con mi voz te exalto, Dios Con mi vida te adoro, Dios Por los siglos tú eres fiel Solo a ti, sea Le llueve con sus palmas Cada promesa, que tú dices de mí No son respuesta, que tú eres el mismo Dios Hoy y siempre Cada momento Que yo pueda adorarlo haré ferviente Porque sé que en tus brazos Estoy seguro Con mi voz te exalto, Dios Con mi vida te adoro, Rey Por los siglos tú eres fiel Solo a ti, sea El honor Con mi voz te exalto, Dios Con mi vida te adoro, Rey Por los siglos tú eres fiel Solo a ti, sea El honor Con mi vida te adoro, Rey Por los siglos tú eres fiel Con mi vida te adoro, Rey Por los siglos tú eres fiel Con mi vida te adoro, Rey Con mi vida te adoro, Rey Con mi vida te adoro, Rey Con mi voz te adoro, Rey Por los siglos tú eres fiel Por los siglos tú eres fiel Solo a ti, sea El honor Con mi voz te adoro, Rey Con mi voz te exalto, Dios Con mi vida te adoro, Rey Por los siglos tú eres fiel Solo a ti será el honor 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 Con mi voz Con mi vida me adoré Por los siglos tú eres fiel Solo a ti será el honor Cuando tú adoras a Dios con todas tus fuerzas Cuando tú adoras a Dios con tus acciones Él se hace presente A donde tú caminas tú eres la luz del Señor Jesús dijo En el mundo tendréis aflicción Ten paz que yo he vencido al mundo Aleluya Por eso lo exaltamos en esta noche Habrá alguien conmigo que alaba al Señor Dije habrá alguien conmigo que alaba al Señor Con mi voz te exaltó Dios Con mi vida te adoro Rey Por los siglos tú eres fiel Solo a ti será el honor Con mi voz te exaltó Dios Con mi vida te adoro Rey Con mi vida te adoro Rey Con los siglos tú eres fiel Solo a ti será el honor Solo a ti será el honor Solo a ti será el honor ¡Al digno sea el honor! ¡Aleluya! 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 Toda la creación está esperando hoy nuestra acción Nada no se tendrá, tu gloria se verá Nuestros pueblos Es tiempo de actuar Cantemos todos a una voz Manifestando y estableciendo Tu propósito Somos tus hijos empoderados Para actuar con su favor Con Cristo nuestro Rey Establecemos hoy un nuevo orden Será tu amor y paz Lo que gobernará en todo el mundo Es tiempo de actuar Cantemos todos a una voz Manifestando y estableciendo Tu propósito Somos tus hijos empoderados Para actuar con tu favor Somos tus hijos empoderados Para actuar con tu favor Cristo Cristo Vives en mí, Cristo Vives en mí Habrá alguien que dará un grito de guerra Y está diciendo tu propósito Somos tus hijos empoderados para actuar Una vez más Alimentando y estableciendo tu propósito Somos tus hijos empoderados para actuar con tu favor Oh, oh, oh Oh, oh, oh Apláudalo bien fuerte esta noche Arriba la mano Quien rompe el pecado Su amor es fuerte y poderoso El Rey de gloria El Rey de majestad ¡Vamos iglesia cáncelo! Conmueve al mundo con su escruendo Y nos asombra con maravillas El Rey de gloria El Rey de majestad El Rey de majestad El Rey de majestad ¡Vamos iglesia cáncelo! ¡Vamos iglesia cáncelo! Al libre sol Oh, Jesús, te adoré Por lo que hiciste en mí Tu hiciste el norte Todo el caos Nos adoptaste Como tus hijos El rey de gloria El rey de gloria El que gobierna Por su justicia Y resplandece En su belleza El rey de gloria El rey de majestad El rey de gloria Sublime Perfecto es su amor Tomaste mi vida El rey de gloria Dino es el cordero de Dios Dino es el rey Que en la muerte Dino es el rey Dino es el rey Dino es el rey Que en la muerte Dino es el rey Dino es el cordero de Dios Dino es el rey Dino es el rey Tomaste mi lugar Dino es el rey 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 Alcaldes han aplaudido Por horas Siga aplaudiendo Siga aplaudiendo Vamos Escúcheme lo que le estoy diciendo A políticos Los han aplaudido Por horas Alcaldes Han aplaudido Por horas Pero en esta noche Tú y yo Estamos exaltando Al que se levantó De la muerte Aleluya La muerte No lo pudo contener Vamos Habrá alguien Que pueda aplaudir Por eso Aleluya 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 Levántese Su banderilla conmigo Gracias sublime Perfecto es Su amor Tomaste mi lugar Cargaste Tu vida Tu vida Tu vida Dice ahí Y ahora Libre soy Dije ahora libre soy Jesús Jesús te adoró Por lo que hiciste En mí Última vez Levanten sus manos Díganlo conmigo Gracias sublime Es perfecto Perfecto es Perfecto es Perfecto es Tu amor Tomaste mi lugar Cargaste tú Cargaste tú Mi cruz Tu vida Diste ahí Y ahora libre soy Y ahora libre soy Jesús te adoró Por lo que hiciste A mí Aleluya Aleluya Señor Te damos gracias Oh Señor Tú has sido lindo Tú has sido Hermoso Dios Gracias Señor Tú has sido fiel Tú has sido fiel En medio de todo Tú has sido fiel Tú has sido fiel Tú has sido fiel En medio de todo Tú has sido fiel ¿Cuántos lo creen conmigo En esta noche? Cántelo bien Cántelo bien fuerte conmigo Tú has sido fiel Tú has sido fiel En medio de todo Tú has sido fiel Tú has sido fiel Tú has sido fiel En medio de todo Tú, Señor, has sido fiel Tú has sido fiel Tú has sido fiel Tú has sido fiel En medio de todo Tú has sido fiel Tú has sido fiel Tú has sido fiel En medio de todo Tú, Señor, has sido fiel Tú has sido fiel Tú has sido fiel Tú has sido fiel Tú, Señor, has sido fiel Levante sus manos conmigo Levanta las manos Levanta las manos Pese se las al rey de reyes Oh! Tú, Señor, has sido fiel Tú, Señor, has sido fiel En medio de todo Tú, Señor, has sido fiel 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 Tú has sido fiel Tú has sido fiel Tú, Señor, has sido fiel En medio de todo Tu Señor ha sido fiel Yo no sé cuántos vinieron cargados Yo no sé cuántos de ustedes vinieron cargados De una semana difícil de trabajo De una semana donde el doctor te dio un reporte negativo Donde en tu trabajo de pronto te despidieron Donde estás pasando problemas en la familia De pronto tienes problemas financieros Pero por eso es que el Señor nos dice iglesia En el mundo tendremos aflicciones Pero ten paz que yo he vencido al mundo Esas palabras son fieles, son fieles Esas palabras son fieles No importa lo que el reporte del doctor diga No importa lo que diga mi jefe del trabajo No importa la situación financiera Hay alguien que te está sosteniendo Hay alguien que está peleando por ti Hay alguien que te sostiene en las manos Hay alguien que ha sido fiel Hay alguien que seguirá siendo fiel Hay alguien que sostiene tu familia Hay alguien que dice que tú eres sano A alguien le estoy hablando en esta noche Dije a alguien le estoy hablando en esta noche Aleluya Tú no le cantas a Dios porque Él se lo merece Escúchame eso, fuera de que lo merece ¿Sabes por qué nosotros adoramos a Dios? Porque Él es fiel Él no te ha desamparado Mire, me acuerdo que veníamos de la República Checa Veníamos viajando Veníamos viajando y veníamos más de 60 pastores Y de pronto el avión entró en una turbulencia Bravísima y eso se movía Y el ala se movía así Y yo decía Señor nos vamos a morir Porque yo estaba todo agobiado Me acababa de casar Recién casado Toma ese asiento ahí donde estaba un ratito Toma ese asiento Ahorita usted va a cantar conmigo de nuevo Estamos solo A ver, abraza el que está solo Dígale Estamos solo Como que estamos levantando Estamos levantando vuelos Y suavecito Escúcheme Veníamos en el avión Y de pronto al piloto le dijeron Oye para En Canadá Porque hay un huracán en Nueva York No paró Y entonces yo estaba al lado de la ventana Yo veía que la ventana estaba sol Y cuando de pronto empiezo a ver Una mancha negra Y que raro Y de pronto estaba todo calmado Cuando prenden Tip, tip Señores que se abrochen Sus cinturones Ay Mire le voy a ser sincero Yo nunca Nunca he sido miedoso No soy miedoso al volar De hecho me gusta volar Me gusta O sea Montarme el avión No volar Está bien Que nadie vuela Está bien No voy a corregirme yo solo Pero me gusta viajar Mi esposa sabe Mis hijas saben Que me gusta viajar Me gusta poder montarme un avión Yo le dije Si yo no hubiera sido adorador Hubiera sido piloto Pero estábamos ahí Y de pronto se empezó a mover Como un poquito Se ve en una turbulencia Medio, medio Cuando de pronto hermano Esa cosa empezó a moverse Y yo sentía que hace Usted sabe cuando uno Cuando hace así Y uno se quiere agarrar Y no Y eso sigue bajando Y uno se agarra más duro Y es como los jugos Yo digo que si yo hubiera Podido subirlo Con la fuerza Yo nunca haría Que se subiera Mire había un piloto Que iba con nosotros Y lo tuvieron que sacar No el que iba manejando Sino el que iba con nosotros Lo tuvieron que sacar Y le dio un ataque al corazón Porque él dice Que el avión Perdió el access Así tres veces No le voy a hacer mentira Uno va así ¿Cierto? Y uno va así A menos que uno vaya Aterrizando Pero ese día El avión Sentíamos que el avión Hacía así Y después lo recuperaba El piloto Cuarenta minutos Perdón Cuarenta y cinco minutos En turbulencia Densa Densa Los primeros cinco minutos Yo le dije Bueno señor Hice las paces Señor Guárdame a mi esposa Recién casadito No tenía hijas todavía Y le dije Señor Guárdala Protégela Que no sé Casi con otro Esa me tocaba a mí Y estaba llorando Señor Pero por qué Vamos a morir aquí O sea Estaba como el Kiko Ustedes no se acuerdan De Kiko Lo hago bien o no Ah me dijeron Cachetón No Ah ok Estoy en medio De esa turbulencia Y el Señor me dice Alábame Cántame Quiero escuchar Tu voz Tranquilo Que te tengo En las manos Te resta Mucho Tiempo Ah Ese día Empecé a cantar Y empecé a alabar Esa tarde Se pasaron Los cuarenta y cinco minutos Aterrizamos Después de los cinco minutos Yo estuve adorando A Dios Un hermano Se trató De parar Abrirle el avión Otro lo sentó O sea Eso fue un Dios santo ¿Qué está pasando aquí? Pero si de algo Me acuerdo Que en medio De la turbulencia Dios fue fiel Entonces En medio De turbulencia Cántale al Rey Cierra tus ojos Ahí donde tú estás Y que tú le puedas Cantar una canción Al Rey Tú has sido fiel Tú has sido fiel Tú has sido fiel En medio de todo Tú has sido fiel Tú has sido fiel Tú has sido fiel Tú has sido fiel En medio de todo Tú Señor Has sido fiel Así que si en medio de todo Así que si en esta semana Tienes problemas Cántaselo Ya te lo aprendiste Cierto Le voy a decir a los músicos Que lo toquemos bien bajito Y yo lo quiero escuchar a usted Que se lo aprenda Pero quiero darle una herramienta En esta semana Que cuando usted está Que cuando usted está pasando Por un momento difícil Usted le cante Tú has sido fiel En medio de todo En medio de todo Tú has sido fiel Tú has sido fiel Tú has sido fiel Tú has sido fiel En medio de todo En medio de todo Tú Señor Has sido fiel No está difícil No está difícil ¿Cierto? ¿Cierto que no está difícil? Ustedes cantan hermoso Me los voy a llevar a todos Para hacer un coro En la casa Aplausos Le voy a dar una oportunidad más Para que usted lo cante Y lo cante con todas sus fuerzas Tú has sido fiel Tú has sido fiel Tú has sido fiel En medio de todo Tú has sido fiel Tú has sido fiel Tú has sido fiel En medio de todo, tú, Señor, has sido fiel, tú has sido fiel, tú has sido fiel. En medio de todo, tú has sido fiel, tú has sido fiel. Tú has sido fiel, en medio de todo, tú, Señor, has sido fiel. Tú has sido fiel, tú has sido fiel. En medio de todo, tú, Señor, has sido fiel. Póngase de pie, levante sus manos y cántelo conmigo. Levante sus manos conmigo, aleluya. Ten sanidad en esta noche, ten paz en esta noche, ten sanidad en esta noche. Señor, que se abran los canales de bendición para esta iglesia. Si algo estaba cerrado, que se abren en nombre de Jesús. Tú has sido fiel, tú has sido fiel. En medio de todo, tú has sido fiel. Tú has sido fiel. Tú has sido fiel. En medio de todo, tú, Señor, has sido fiel. En medio de todo, tú has sido fiel. En medio de todo, tú, Señor, has sido fiel. En medio de todo, tú, Señor, has sido fiel. En medio de todo, tú, Señor, has sido fiel. En medio de todo, tú, Señor, has sido fiel. En medio de todo, tú, Señor, has sido fiel. En medio de todo, tú, Señor, has sido fiel. En medio de todo, tú, Señor, has sido fiel. En medio de todo, tú, Señor, has sido fiel. Oh, aplauda Rey de Reyes. Aleluya, aleluya. Abraza a los que están a su lado. Dígale qué bueno que estás en esta noche aquí. Amén. ¿Cuántos se animan a cantar una de esas canciones viejitas? Amén. ¿Estás seguro? Amén. ¿Nos vamos a devolver cuánto, Marvin? Como unos 20, 30 años. Juan, como dicen en Venezuela, cuando tú y yo éramos chamos. Muchas gracias a mi amigo Betito. Gracias. Gracias. Dame un aplauso a Beto allá en el sonido, por favor. Te quiero, mi Beto. Antes de entrar esas canciones viejitas. Ay, mire. Hoy traje a unas personas muy amadas. Les presento al amor de mi vida, a mi esposita linda aquí. En el frente. Right here. All right. Okay. Voy a empezar de la menos para arriba. Aquí está Angeli. Angeli. You know what? Los voy a, los voy a, los voy a, siéntense, tomen el asiento un momentico. Los voy a incomodar a ellas. A ver, ven mi amor, ven, ven. Sí, sí, ven, ven, ven. Es que van a venir todos, ven. Esta es mi esposa amada. All right. El regalo de mi vida, el amor de mi vida, mi esposa. All right. Está bonita, ¿cierto? Nosotros los cachetones también podemos tener. No, nosotros tenemos nuestro chiste, eh. Ven, mi amor, ven. Esta es mi esposa amada, okay. All right. Está la más pequeñita, Angeli. All right. Ella me dijo que es cantante, le gusta tocar el piano, le gusta cantar. Y me dijo, yo sí canto. Angeli. Está Emily también. Está mi hija Sofía. Okay. Y usted dirá, ¿quién es el gringo colado? Come here. Preston. Preston es el novio de mi hija. I love you. I love you. Aplausos. Aplausos. Nosotros somos una familia que alabamos al Señor. Viajamos por todo el mundo declarando la fidelidad de Dios. Aplausos. Declarando que Dios es fiel. Y que no importa si pasas por tormenta, Dios te va a sacar al otro lado. Aplausos. 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 Ese es el mensaje de hoy, okay. Si estaba esperando que iba a abrir la Biblia y le iba a dar un versículo. Pues ese es el mensaje. Aplausos. Aplausos. Mi yerno, bueno, el que por ahí parece que iba a ser yerno. Cuando vino. Hoy en día los yernos no vienen y le hablan a uno de que quieren conocer a su hija. No, él vino. Me dijo, quiero hablar contigo. Estoy todo nervioso. El que estaba nervioso era yo. Cuando me dijo que quería hablar conmigo, yo lloré toda esa noche. O sea, ese trayecto, diez minutos. Pero les voy a decir algo. No hay algo más lindo que saber que Él ama a Dios Que mis hijas aman a Dios Que mi esposa ama a Dios Y que yo amo a Dios Para nosotros ha sido de verdad un honor Estar en esta noche aquí con ustedes Adorando a nuestro Señor Jesucristo Démele un aplauso a mi familia por favor Gracias 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 Pastor Rubén Los pastores Villarreal Muchas gracias por tenerme aquí De verdad lo considero un honor Tu amistad me hace bien Tu amistad ha sido una bendición Increíble El pastor Rubén Lo que dijo es verdad No nos hablamos mucho Pero cuando nos hablamos Voy a decir esto y no se me ofenda Hablamos como con padres En serio yo me gozo De lo que Dios está haciendo Aquí con ustedes Y yo sé que es muy divino Y voy a ir a una canción Yo les dije que era una canción Viejita ¿Cierto? Ah man Pero Esa canción no sé ahorita Me tiene como que Ah ¿A usted no le pasa Que a veces hay canciones Que usted dice Pero ¿Por qué? Porque esa canción Me tiene así Y es una de esas canciones Que tú dices Ay es 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 de esas Viejitas Pero buenas ¿Ok? Dice más o menos así Tu amor por mí Es más dulce que la miel Y tu misericordia es Nueva cada día ¿Se acuerda de esa? Cántelo conmigo Tu amor por mí Es más dulce que la miel Y tu misericordia es Nueva cada día Viene Es por eso que te alabo Es por eso que te sirvo Es por eso que te doy Todo mi amor Es por eso Es por eso que te alabo Es por eso que te sirvo Es por eso que te doy Todo mi amor Tu amor por mí es más dulce que la miel Y tu misericordia es nueva cada día Tu amor por mí es más dulce que la miel Y tu misericordia es nueva cada día Es por eso que te alabo, es por eso que te sirvo Es por eso que te doy todo mi amor Es por eso que te alabo, es por eso que te sirvo Es por eso que te doy todo mi amor A ver si se acuerda de esta Tu fidelidad es grande Tu fidelidad incomparable Nadie como tú, bendito Dios Grande es tu fidelidad Tu fidelidad es grande Tu fidelidad incomparable es Nadie como tú, bendito Dios Grande es tu fidelidad Grande es tu fidelidad Tu fidelidad incomparable es Nadie como tú, bendito Dios Grande es tu fidelidad Tu fidelidad es grande Tu fidelidad Tu fidelidad Tu fidelidad Tu fidelidad Es grande es grande es grande Es grande tu fidelidad Es grande es tu fidelidad Tu fidelidad, oh, tu fidelidad es grande, oh, tu fidelidad incomparable es nadie como tú, bendito, suena la batería, grande es tu fidelidad Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es nadie como tú, bendito Dios, nada es tu fidelidad Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad Grande es tu fidelidad, oh, oh, grande es tu fidelidad Tu fidelidad, oh, 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 Aplaudan los Reyes de Reyes Aleluya, aplaudan los Reyes de Reyes Ha sido un gozo estar con ustedes en esta noche Me despido con esta Soy de Colombia ¿Habrá algún colombiano aquí? Sí, hacemos bulla por ¿Habrá algún mexicano en la casa? Dejémoslo ahí, dejémoslo ahí Ok, pero hay un ritmo en Colombia Que se llama el vallenato Y entonces yo dije Marvin, vamos a terminar esto con gozo Porque no lo vamos a terminar abajo Yo quiero que usted se vaya para su casa Contento Esta canción nació en medio de la pandemia Donde no podíamos abrazarnos Donde no podía existir nada Y Dios me decía Yo quiero darte un abrazo Un abrazo sanador Aleluya Y así va esta Un abrazo sanador Quiero que el mundo sepa Lo que me sucedió De la ansiedad De la ansiedad del miedo Mi vida se escapó Todos esos dolores Que trajo la depresión Fueron tomando vuelo Para nunca más volver Hoy El gozo me atrapó El gozo me atrapó La duda se esfumó Abrazo el perdón Hoy Me atierro al amor Lo vivo en temor Me alejo del dolor Sé que la paz y la esperanza Me quedan Aún los huevos del sol Es el respeto Que ha dado Se baile, baila Es el perdón Del salvador Es ese abrazo sanador Que cuando te voy Me atrapó ¡Vale arriba! Abra un grito Vivo agradecido Lo digo con devoción Hoy soy un hombre nuevo Lleno de nueva ilusión Hoy El gozo me atrapó La duda se esfumó Abrazo el perdón Hoy Me aferro al amor No vivo en temor Me alejo del dolor Sé que la paz y la esperanza Se regalarán Aún el volo del sol Es el reflejo del creador Es el perdón Del salvador Es ese abrazo sanador Que desde hoy Reparte vida Al interior Manos arriba Iglesia del pueblo, los amo Arriba Sé que la paz y la esperanza me guiarán Al mundo nuevo, donde el sol es el reflejo del Creador Es el perdón de salvador, es ese abrazo sanador Que desde hoy, no parte de mi vida interior Sé que la paz y la esperanza me guiarán Al mundo nuevo, donde el sol es el reflejo del Creador Es el perdón de salvador, es ese abrazo sanador Que desde hoy, no parte de mi vida interior Todo lo que tengo, todo lo que soy Viene de tu mano mi salvador Nada en este mundo puede separar De tu abrazo sanador ¡Les amo en el Señor! ¡Bendiciones! Toda la creación Está esperando hoy Nuestra acción Nada nos detendrá Tu gloria se verá En nuestros pueblos Está esperando hoy Gracias.